de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. ¡La fórmula! ¿Dónde Richard consigue esos trajes de baño? Hay en una tienda que hay en el Conde. Yo no la veo en publicidad. Yo nunca he visto unos trajes de baño tan pequeños. O sea, unos trajes de baño tan pequeños. ¿Eres de ese tamaño? Diminutivos son. Me encantan así. Mientras más chiquito, mucho mejor. Sí, pero esa es una pregunta. Un ejemplo. ¿Dónde tú consigues los trajes de baño? Y otra pregunta sería, ¿es cierto que eres pareja de Harry Ramírez? Porque el fin de semana, mi amor, eso fue lo que sé. En todos los grupos. Sí, y en muchas cuentas de Instagram que te suben. Que es la nueva pareja. Yo me río, ¿tú sabes por qué? Estás bonita y con mal gusto tú. Porque todo el que me conoce sabe de mi relación de amistad con Harry. ¡Ay, yo me asusté! ¡No, de hace años! No, no, de hace muchos años. Y yo no sé cómo la Bernice inventó una cosa como esa. ¿Por qué la Bernice? No, porque no tiene contenido que su vida entonces se inventa cosas. Y ella estaba con José Ángel. Y parece que entre la José Ángel y ella se pusieron de acuerdo, mi amor. Y me pusieron en la cuatresquina y dije que Harry es mi marido. ¡No! ¡Ay, no! Nada que ver. Pero para pintarnos las uñas. ¿Era para qué? Para... No, Harry es mi hermano. ¡Señores! ¡Señores! Que ahora la pito así a mi marido de Montecristi. No, lo que podemos hacer es ir a consumir el producto de Montecristi. Miren, señores. Seguimos con las informaciones del mundo del entretenimiento. La gente sigue conectada con nosotros a través de las plataformas digitales. Hablamos del caso de Amelia Alcántara. Pero no podemos odiar ni olvidarnos del caso que sigue latente y presente en los medios de comunicación y del cual se habló durante este fin de semana, aunque vi mucha gente llena de odio diciendo pero no hay más tema. Pero el tema de la violencia no se puede ignorar. Y hablo específicamente porque hace un ratito en las redes sociales Politiqueando que es esta plataforma a través de Manolo Zuna, donde estaba... ¿Cómo se llama? Emilio López. Emilio. Anabel Alberto y Manolo Zuna. Ellos van a hacer cambios, van a anunciar cambios el día de hoy en la plataforma. ¿Cómo? Y a las 7 de la noche ellos van a estar subiendo ese contenido porque en este momento ya están grabando cosas nuevas que vendrán porque bueno, Emilio López está fuera del proyecto. ¿Ellos le dieron entonces un golpe de estado a Emilio porque ese proyecto de Emilio? Ah, bueno, pues entonces ellos van a informar el día de hoy. Por eso no sé los detalles, pero nos imaginamos que a raíz de la situación... Pero ya mató mi ganavera. Ellos van... Estuve hablando con ella, pero no me puede decir nada porque justamente iban a grabar, pero sí vienen con cambios. Mira, atención... A las 7 de la noche que va el canal de YouTube de Manolo. Para ver si le dieron un botón de alerta. ¿Cómo que le decían? ¿Un botón de alerta? Sí. Así era que decía, botón de alerta. Ah, sí. Entonces se lo dieron a él el botón de alerta. Atención a todo el público, recordándole que la situación de Tamara Martínez y del señor Emilio movieron la audiencia para mañana martes. Para mañana martes. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Recordándole a todo el público, mi amor, también que este fin de semana la mamá de Tamara salió a hablar, salió a decir muchas cosas, así que esto se pica y se extiende. Sí, en el caso de la madre de Tamara, como dice nuestra querida Pito, ella explica de que su hija vive en un círculo de violencia desde hace muchos años. Ocho años. Sí, especificó ocho años en ese círculo de violencia y que alegadamente él la maltrataba. ¿Pero en qué punto estamos al día de hoy, Wanderly, con ese caso? Bueno, Kenny, hay que esperarlo. Esperar mañana. La medida de coerción. La medida de coerción, porque, por ejemplo, ya que la aplazaron para mañana martes, yo supongo que mañana, el Ministerio Público, la madre de Tamara, que alegadamente tiene su teléfono en las manos, donde hay muchas pruebas, va a presentar esa. Bueno, Tamara misma va a ser seguro llamada, porque es la víctima en todo esto. Claro, no, y también. Y me imagino que ella va a estar acudiendo. Ahora bien, hay una gran diferencia entre el caso de Amelia y entre el caso de Tamara, porque este es más grave, es más complejo, y las acusaciones van más allá, no solamente de maltrato físico y psicológico, sino que también, de acuerdo a la madre, también Emilio habría puesto que Tamara se volviera alcohólica, que consumiera sustancias controladas. Un sinnúmero de acusaciones que le están haciendo a Emilio López, fuerte, es un caso complejo. Mira, este... No es tan sencillo. Y se lo digo como ahora, para mí, a Emilio mañana le dictan tres meses de medida de coerción. Sí, claro. Mira, y en este fin de semana, un ejemplo, se escuchó mucho que Yelida Mejía estuvo hablando en relación a que... Conocía. Conocía como la verdadera historia de esa situación, ya que ella duró mucho tiempo trabajando en los dueños del circo, y yo también, pero como yo digo, un ejemplo, y lo dije aquí la semana pasada, el tiempo que yo duré con Tamara Martínez trabajando, nunca la vi llegar a grabar o hacer el programa en vivo con algún tipo de golpe en la cara, con algún tipo de lesión en el cuerpo. Si lo tenía, lo disimulaba muy bien. Totalmente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, con lo que dice Yelida, que uno como cirquero, que trabajaba con ella, como que sabía muchas situaciones delicadas. Yo, particularmente, la pitonista, con peluca y sin peluca, nunca vi esa situación. No, y que no se descuide la señora Yelida Mejía, que ahorita la llamen al tribunal a declararme, porque como ella lo vio y como ella aseguró de toda seguridad... No, de manera pública. Pública dijo, sí, yo sabía de eso, mi amor, prepárate, que a ti te van a jalar. Bueno, Richard, pero ella habla como su amiga. O sea, quizás... ¿Qué amiga? Yelida es amiga de nadie. Bueno, pero lo que ella dice ahí es que ella tiene una relación de amistad con Tamara y que debido a esa situación de amistad, ella conoce más a profundidad la situación. Ella no es amiga de ninguno. Bueno, lo que yo entiendo es que si de verdad es amiga de Tamara, no fue la mejor... La mejor manera. Sí, expresarlo públicamente, quizás ya tener una cercanía con su familia y con ella misma para brindarle el apoyo, porque esto lo que hace es justamente lo que dice Richard, el Ministerio Público la puede llamar y se puede ver envuelta en algo que finalmente no es su problema. Vamos a decirlo en qué sentido no es su problema. En el sentido de que ella no va a querer quizás tener un proceso judicial o ir a 20.000 de entrevistas. ¿Se acuerdan que entre los, diríamos, entre los testigos que tenía Marta Heredia cuando en el caso Vaquero estaba Ivana Gabilovic, creo, estaba Rey de Infantaleón? Por comentarios. Por comentarios y porque supuestamente estaban en momentos que pasaban algunos hechos. Entonces, la hielidad, que se prepare y se vaya buscando a su abogado, porque en cualquier momento será llamada a capítulo por las autoridades para que sea testigo. Mira, y en relación a este caso, lo más lamentable es la situación de la niña, un ejemplo, que tienen en común. Y también la misma situación de la mamá, porque la madre ha salido a hablar y a dar, mi amor, la caja de Pandora completa. Ya lo sabe. Y según como la doña, mi amor, pinta, es un monstruo. Chiquito, pero un monstruo. ¡Ay, Dios! No, pero fuerte. Mira, en el caso de esa publicación que hizo a Yelidat, la comunicadora Yelid Salora, incluso ella, a través de sus redes sociales, dio su posición y dijo, te respeto como comunicadora, pero la palabra amistad debe redefinirse. Si no hablaste nunca, este no era el momento. Yo estoy de acuerdo. Para mí no era el momento. Yo entendí eso, que no era el momento. Y si tú eres amiga de verdad, en vez de decirlo público, un ejemplo, yo vengo y busco un abogado y voy y doy mi testimonio, mi amor, en privado, y si tengo que hundir, hundo, si tengo que decir toda la verdad, la digo, pero no venir en público a decir y a meterse en problemas, como dice Richard. Vamos a escuchar a Yelidat. Porque es un problema. Vamos a escuchar a Yelidat. ¿Qué fue lo que dijo a Yelidat? Mira, mucha gente se ha preguntado que por qué no he hablado con relación al tema. A pesar de que tengo 10 años de amistad con Tamara, hablo con ella prácticamente todos los días, y debo de confesar que sabía la situación de Tamara, pero tenía en una balanza, la amistad de ella, el pedido de ella, de que no dijera nada, porque tenía miedo de que se le fuera arrebatado el derecho de sus hijos, o venir aquí y hacerlo público, y ganó más la amistad, porque yo le debo mucho a Tamara Martínez. Hemos vivido situaciones muy difíciles ambas. Entonces, cuando vi ese video, que ya ella se decide hablar, a mí me partió el alma. El que conoce a Tamara sabe que esa no es ella. Esa no es ni sombra de lo que es Tamara Martínez. Tamara para mí está enferma hace un gran tiempo. Necesita ayuda urgente. Y bueno, aquí me está llamando Yelida, que yo le estaba llamando, es justamente para ver que ella nos puede aclarar en ese sentido. Así es. Yelida, ¿cómo estás? Estás al aire en la Fórmula Radio. Hola, Yeli. Ay, hola. Hola, Yelida. La pitoniza de este lado. Te queremos, Yeli. Gracias por... La pitoniza está limpiecita. La pitoniza está ganando un dinero. Ah, tú viste, tú viste, Yeli. Mira, Kenny Valdez de este lado, Wander Lissoriano, todo el equipo. Gracias por responder la llamada y devolverle a Richard. Pues mira, estamos hablando con relación al caso de Tamara Martínez. Entendemos que a raíz de tus declaraciones en Sin Filtro Radio Show, tú estás lista por si te llaman para declarar, sobre todo... Las autoridades. Las autoridades, por el tema de que tú afirmaste que conocías de toda esta situación que estaba pasando, pero como amiga no te correspondía revelar lo que ya públicamente ellos mismos hicieron. Sí, porque han tratado de tomar el tema para buscar sonido, haciendo... Por ejemplo, en el caso de Yelixalora. Yelixalora, por Dios, la mamá de Tamara, que es su única hija, que la ama, que la adora con locura, sabía de la situación. Tamara vive con Helen, Helen es su tía, pero no solamente su tía. Helen es quien cría a Tamara y vive en esa casa. Por ende, es la persona que sabe todo. Ah, no, a Yelixalora se le ocurrió salir del más allá, del ultratumba, a decir, Yelida, pero por Dios, Yelixalora. Si la mamá no ha podido, no pudo, si Helen no pudo, ella actualmente trabaja en los dueños del circo, en la actualidad, pertenece al elenco del dueño del circo. Y cuando pasa lo que pasa, ella llama a Lee David y le explica, y le dice, mira, no voy a poder ir al programa por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿por qué mencionar a Yelida? No sé si tú me entiendes con un tema tan delicado. Si tú ves que su propio familiar, que están viviendo el día a día con ella, no pudieron hasta ahora, Yelida de Lejo lo iba a hacer. Yelida, Wanda, y por aquí una preguntita. Ya al tú hacer, ¿cómo te estás, querida? Al tú hacer esas declaraciones públicas, puede ser en un caso hipotético de que la justicia te llame o de que te toque quizás declarar y explicar de eso que tú conociste, cuál es la realidad que tú conoces. Si te tocaría hacer ese proceso, ¿no entiendes que quizás estas declaraciones te van a envolver quizás en una situación que no te compete directamente? No, lo que pasa es que si una amiga te llama y te dice que está en cierta situación, tú la escuchas, que fue lo que he hecho. Escucharla como amiga, escuchar sus razones, por la cual sí, por la cual no, porque acuérdate que ella tiene ocho años y obviamente tiene sus razones o tuvo sus razones para no, para no actuar, que yo le respeto como amiga. Yo te digo la verdad y tengo que ir, obviamente voy, pero mi lealtad hacia ella era permanecer en silencio por disposición de ella misma, por un tema que más adelante la gente va a conocer, porque todo va a salir a la luz. Es la misma razón por la cual la madre, Helen, no pudieron, es la misma razón mía. Yelida, mi vida, la pitoniza a este lado. Mira, cuando tú hablas, dice, Tamara tiene mucho tiempo trabajando en los dueños del circo y los dueños del circo conocen la realidad del asunto. Yo tengo con Tamara trabajando casi ocho años, nueve años, y yo lo he dicho aquí en el programa, nunca yo vi a Tamara llegar quizás con un golpe, quizás con una situación difícil. En algún momento del tiempo que tú duraste en los dueños del circo y con ella, ¿tuviste algún golpe, alguna situación difícil así? Ahora fue, por eso es que él está detenido, porque ahora ya sale todo a la luz, fotos demorados que quizás ella no mostraba, ya ella diciendo, haciendo un video, diciendo que él intentó ahorcarla y es por eso que ya las autoridades toman cartas sobre el asunto, porque ya hay evidencias, ya hay pruebas que antes no la había. Entonces, es por eso que ahora las autoridades toman cartas sobre el asunto. Tú mencionas, Yelida, por ejemplo, de que tú por lealtad a ella y por algo que inclusive hasta su propia madre tenía que guardar, no podían hablar de manera pública, había un chantaje contra Tamara. Había una situación muy compleja, Emilio está detenido, me imagino que ahora hay que cuidar cada cosa para no entorpecer el caso, pero a medida que vayan pasando los días, ambos tendrán su campana, Emilio tendrá la de él, Tamara también. Me imagino que ahí hubo de todo, ¿tú me entiendes? Porque ocho años y luego ella salir de la nada diciendo que él intentó matarle un sinnúmero de cosas y ya la madre hablar y decir que hay un dinero, que falta, que él, o sea, parece ser que sí, según lo que doña Ibelice dijo en la entrevista que le hicieron, que hay de todo, un poco. Ay, Dios mío. Ya, ya por último de mi parte, Yelida, ¿tú te has comunicado con la familia, con la misma Tamara después de que todo esto explotó? Correcto. Mira, esos días, yo me acuerdo que duré hasta las seis de la mañana hablando con ella, porque una situación, vuelvo y te repito, complicada, yo no se la deseo a nadie, pero sí me he estado comunicando con ella. Bueno, muy difícil. Una pregunta, Yelida, tú que eres tan cercana, se habló también de que Chary García se llevaba, se llevó para darle refugio y darle respaldo a Tamara. ¿Qué conoces de esta relación de amistad que mucha gente incluso se sorprendió y la ponía en duda? Bueno, a lo mejor sí, había un contacto, a lo mejor sí son muy amigas, pero vuelvo y te repito, las personas cercanas a ella no nos atrevíamos a hacerlo público, porque es una situación que esto no es farándula, señores. Sí, claro. Esto no es farándula, esto es algo delicado. Estamos hablando de una pareja de ocho años que tienen hijos de por medio. Correcto. Entonces, me imagino que Chary le dio y le daba apoyo, pero no lo decía, porque no con todos, señor, uno puede estarlo diciendo. Eso es verdad. Eso es así, ya por último. Y yo tengo una regla, y yo tengo una regla dentro de este medio que la mantengo. Las cosas privadas de mis amigos, que son pocos, que nadie espere que yo la voy a sacar a la luz. Ese morbo no lo voy a dar, si me quieren decir lo que sea, que lo digan, pero no lo voy a hablar. Lamentablemente ese tema se puso, ya estaba en la palestra, ya era de dominio público y tenía que hablar, porque de lo contrario no iba a decir nada, porque esa es la vida privada de mis amigos y eso es sagrado. Yelida, ya para finalizar, por último, mi vida, tu opinión en relación al caso de Amelia y Santiago Matías, que la suspende del programa. De manera indefinida. De manera indefinida. No, imagínate, es una situación que no sé en qué momento empezó, ni en qué momento se desarrolló, fue todo muy rápido. La suspensión me cayó como un balde de agua fría, porque para nadie es un secreto, que Amelia y yo hicimos buena mancuerna dentro del programa. Y ver esta situación, o sea, más la situación de Tamara, más yo estaba recién operada, estoy recién operada de mioma, y coño, me cayó, me cayó de la patada eso. Claro. Espero que tanto Amelia como Santiago, qué sé yo, lleguen a un punto de acuerdo. Ahí está, bueno. Gracias, Yeli. Gracias, Yeli, por conectarte con nosotros y responder a todas nuestras interrogantes, y que te sigas recuperando mi corazón. Un abrazo grande y espero tenerte pronto aquí en cabina. Ya tú, Richard, me dijeron del novio tuyo, no te apures. ¡Ay, Dios mío! ¡Me está regado, Yelida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Yelida! Para que tú veas, Yelida, que tú no eres la única que come viejo aquí. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, más información en esta, La Fórmula Radio, a través de SuperQ, estamos en los 100.9. La Fórmula Radio, a través de SuperQ, estamos en los 100.9.